Bueno, Gonzalo Santamanira, Director Regional de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Primero vamos a empezar por lo amplio, después vamos a ir hacia algunas cuestiones puntuales. ¿Cómo ves todo el panorama desde el nivel nacional? Y por supuesto, supongo que no será muy distinto en lo local tampoco, Gonzalo. Bueno, no se nos escapa que estamos viviendo un tiempo difícil. Creo que todos sabemos que es así, es importante poder reconocerlo. Y más importante aún es empezar a ocuparnos con mucha dedicación para ir tratando de resolver y salir lo antes posible de esta situación de, digamos, de ralentización económica en la que vivimos. Hoy escuchaba, ahora que te escucho decir esta palabra y la estabas buscando, a la mañana se debatía muy fuerte respecto del no uso de la palabra crisis, ¿no? Como en el otro gobierno también hubo algunas palabras que no se podían nombrar porque era como que asustaban, estaban buscando alternativas para decir cualquier tipo de cuestión para hablar de la crisis y nombrar la palabra. Sí, el presidente usa la palabra tormenta, pero también usa, lo he escuchado diciendo crisis, la gobernadora también la ha escuchado hablando de crisis, digo, hay que ponerle el nombre a las cosas para poder hacernos cargo de eso, ¿no? Tenemos que en la Argentina dejar de barrer debajo de la alfombra y cuando las cosas no van como uno esperaba, reconocerlo rápidamente y ponernos a trabajar para que esto cambie. Entonces, tuvimos varios trimestres de crecimiento y bueno, hoy creo que vamos a tener un trimestre de crecimiento y bueno, esto por supuesto lo que hace es que nos pongamos a trabajar muy cerca de la gente. La gobernadora ya tomó una medida importante respecto de las personas con vulnerabilidad, decidiendo invertir 325 millones de pesos en algunos de los programas sociales que la provincia tiene en el territorio para justamente amortiguar en todas esas personas, en todas esas familias, esta situación que asumimos de crisis, ¿no? Y por otro lado, creo que hay que seguir acompañando muy fuerte especialmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de la provincia, que son 260.000, que son un tejido... 260.000 pymes en toda la provincia de Buenos Aires. Y que son las que nos permiten que el entramado económico, que la economía se sostenga, que el empleo se sostenga y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco para apuntalarlas, para encontrar la forma de que desde el Estado, quizá con menor presión fiscal, podamos ayudarlas a salir adelante. ¿Qué se está llevando a cabo respecto de eso, de la menor presión fiscal? Porque es un pedido que ya viene de larga data, ¿se está efectivizando algo? Hubo algunas medidas puntuales, el tema de la promesa de quitarle el impuesto al cheque, al débito. Entiendo que la nueva gestión de producción a cargo de Dante Sica está reevaluando medidas vinculadas con el sector, que esperemos que lleguen pronto para poder darles respuesta y salir adelante. Uno cuando a mí me toca en mis recorridas permanente, porque de eso se trata, de ir a la fuente, ir a aquellos que generan empleo todos los días, de ver en qué situación están, y por supuesto uno encuentra de todo. En esta ciudad de Tandil, las últimas dos semanas visité cuatro o cinco empresas de diferentes sectores y me encontré que todas ellas, todas ellas pymes, por supuesto, tienen proyectos de crecimiento, proyectos de invertir en capital de trabajo, en tecnología, en alguna nueva maquinaria. Sin ir más lejos, Fundalú me contaba que está recibiendo un torno que está importando para ampliar su producción y que va a necesitar mano de obra. Taersa también, me contaban en Taersa que también están pensando cómo seguir ampliando producción. 1823 está en proceso de mudarse al parque industrial y su idea, una vez que terminar la nave que está construyendo en el parque es poder ampliar producción, porque están... A ver, todo el mundo te va a decir, mirá, no estamos como nos gustaría estar, pero algunos te dicen, no estamos mal. Y después, me parece que hay un trabajo para hacer, que eso yo lo fui observando también en todas estas visitas, cuando encontramos un exportador, tenemos el deber como Estado de cuidarlo mucho, porque el exportador lo que nos genera, primero, tiene esto de haber logrado colocar un producto o un servicio argentino en el mundo, ¿sí? Eso no es fácil, todos sabemos lo difícil que es. En segundo lugar, ese producto o ese servicio nos genera las divisas que nosotros necesitamos como el agua para poder seguir sacando esta economía adelante. De hecho, el problema económico estructural que tiene la Argentina es que no consigue las divisas necesarias, es decir, los dólares necesarios para pagar las cuentas, ¿no? Exacto. Y ahí entonces tenemos un trabajo enorme para hacer y cuando en los municipios, y es una tarea que yo estoy hablando con los intendentes, con los que me voy encontrando, tenemos exportadores, tenemos que poner también desde el municipio todo a disposición para que esos exportadores puedan seguir generando mercados, agrandando mercados, ganando competitividad, en definitiva, facilitándole las cosas. También, por supuesto, que a los comerciantes y demás, pero digo, en términos de lo que implica conseguir un mercado internacional, sostener la presencia de un mercado internacional con un producto tandilense, con un producto de la barría, digo, eso es un esfuerzo que hay que especialmente acompañar en este momento que vivimos. Gonzalo, está buenísimo que destaques a aquellos que en este momento les están avanzando, les está yendo bien, se están expandiendo y existe y está bueno destacarlo. Pero en esto que decías de que dentro de la crisis que había que ponerle el nombre que correspondía a todo hacerse cargo del problema. Ustedes, yo te lo digo a vos, pero bueno, todo en la cuestión de política desde provincia o desde nación específicamente, ¿se percibe que los comercios minoristas están complicados, la gente que tiene pocos empleados está muy complicada? ¿Uno ve en cualquier ciudad de la provincia, aquí mismo en Tandir, que se están bajando persianas? ¿Eso también se percibe? Bueno, tengo que asumirte y es así que esto está sucediendo y que nuestros dirigentes lo tienen muy claro. Lo conversamos, yo tuve varias conversaciones con gente del Ministro de Producción, con mi Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estuve conversando el fin de semana, estuve también trasladándole estas preocupaciones que uno encuentra en el territorio porque de eso se trata. Es decir, que quienes tienen que tomar decisiones sepan de nosotros, yo como director regional de esta región, poder decirle que hay situaciones donde encontramos muchísima presión fiscal, que las empresas nos demandan que aflujemos en la presión fiscal, que es una tarea nunca fácil, perdón, siempre difícil, porque después del otro lado está el déficit, pero hay que... Claro, ¿de dónde se saca el dinero? También nos piden crédito, mayor facilidad para acceder al crédito, así que este fin de semana estuve conversando de eso y estuve conversando de situaciones donde te dicen, la verdad que me está costando sostener el empleo. Bueno, de estas cosas uno conversa porque uno quiere ser parte de la solución y tenemos que ser parte de la solución. Y también ahí hay que trabajar todavía más articulados con las entidades empresarias, con el municipio, como decía recién, tenemos que trabajar más en conjunto para ir encontrando soluciones viables y duraderas de alguna manera. En este momento, Gonzalo, te escuchaba decir, en estos periodos, en estos momentos hay que gestionar fuerte, ¿no? Como así, hay que gestionar fuerte. ¿Cómo se gestiona fuerte sin presupuesto? Mirá, parte de la forma de gestionar fuerte sin presupuesto es facilitando las cuestiones. Sabemos que tenemos todavía un estado muy lento, todavía tenemos un estado que no es suficientemente ágil, que a veces no es suficientemente inteligente. Por supuesto que estamos trabajando para que así sea, para que sea un estado ágil, un estado que genere soluciones en tiempo y forma. Y hay varias medidas que se van tomando, están buscando de alguna manera acortar los tiempos de trámites, que los empresarios puedan estar no pensando en la burocracia, sino en cómo producen más, en cómo generan más soluciones y más trabajo. Nosotros, en particular, en el Ministerio, hemos bajado los tiempos de incorporación de una nueva persona con beneficios. Hemos bajado, antes hacíamos un corte mensual, con lo cual si un empresario nos pedía una nueva persona, pasado el 15 de mes, iba a tener que esperar un mes más plazo. Hoy hacemos dos cortes para que los empresarios que después del 15 nos piden la persona pueda, el primero o el siguiente mes, estar trabajando. Y en ese sentido, estamos tratando de generar soluciones pequeñas, pero que faciliten la tarea y acompañemos de mejor manera. ¿Acá en Tandil sigue estando el plan de empleo joven? ¿Sigue funcionando? ¿Lo están utilizando? Está vigente. Nosotros tenemos ese gran deber de recrear la cultura del trabajo a nuestros jóvenes y estamos lanzando ahora en agosto 10 cursos de introducción para el trabajo para nuestros chicos y chicas de 18 a 24 años que por ahí no hayan todavía terminado sus estudios formales, aunque estén en vías de hacerlo, y para aquellos que no estén trabajando de manera registrada. Y también 10 talleres de empleabilidad que están más enfocados en temáticas de oficios. Eso nos va a permitir trabajar con 500 jóvenes de Tandil. Puedo contarte que de 2017 para acá, estos cursos los hicieron 450 chicos y chicas tandilenses. De ellos, 250 los terminaron. 166 han podido lograr hacer una experiencia en el puesto de trabajo, en alguna empresa, en algún comercio de la ciudad, como Betiana en Mostaza, Tomás en Iglu, Daniela en Mullen y tantos otros. Son muchos, son muchos rostros y muchas historias para contar. Ojalá tuviéramos tiempo para contarlas. Y 80 ya sin insertado laboralmente, ya de manera registrada. Ya están en blanco. Ya están en blanco. Y nosotros queremos, son hoy 45 las empresas de Tandil que usan estas herramientas, queremos que sean 200. ¿Por qué no? Empresas, comercios, pequeños comercios, que sumen una persona más, que la sumen con el beneficio del empalme, que son 4.000 pesos durante dos años que el Ministerio va a pagar como parte del salario, si toman alguno de estos chicos que van a estar haciendo, que ya hicieron, y van a estar haciendo estos cursos de introducción para el trabajo. Si algún empresario, alguna persona que necesita gestionar esto, ¿dónde se tiene que acercar? Que me llame. Bueno. 11-56-42-40-47. Por favor, que me llame. Que yo me voy a encargar de asesorarlo y también pedirle al equipo nuestro que lo haga. Hace poco estuve recorriendo comercios, una o dos veces por semana recorro comercios de la ciudad, porque veo que nos cuesta difundir nuestros programas, así que lo hago mano a mano. Voy a ponerle un caso, si me permitís. Visité Electrodomésticos Busela, estuve conversando con Enrique, y le conté de estos programas, a los 15 días me llamó, y están entrenando dos personas en el puesto de trabajo, gracias a los programas del Ministerio. Bueno, lo que queremos es que esto se difunda, que sean más los que confíen. Muchas veces uno de los reclamos es el costo de las cargas sociales. Entonces, bueno, esto ayuda a pagar las cargas sociales. Si una empresa está pensando, está con la duda de si tomo a alguien más o no tomo a alguien más, bueno, con esta herramienta se pueden animar, porque el Estado durante 24 meses va a estar ahí presente, dando una mano con esos 4.000 pesos por mes. Muy bien. Gonzalo, ahora vamos a seguir charlando de esto, y para terminar de esto y de otros temas, vamos a reiterar después tu teléfono. Continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con Gonzalo Santa Manina, Director Regional de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación. Vamos a cerrar con esto de las cuestiones de los pequeños comercios, Gonzalo, y teníamos también un mensaje que llegaba y decía respecto de los comerciantes que no los están ayudando, esta persona, ¿no? Nos decía porque les obligan a tener postnet a los pequeños comercios, a las fruterías, a negocios de barrio. Sí, la verdad es que el postnet lo que nos permite es blanquear la economía. Y cuando uno blanquea la economía, esos son naturalmente más impuestos percibidos por el IVA, fundamentalmente, y que el Estado pueda usar esos impuestos de la mejor manera. Naturalmente, para un comerciante tener que invertir en un postnet, seguramente que le cuesta mucho, y uno lo puede entender, pero también nosotros del otro lado tenemos la responsabilidad de seguir generando una economía en blanco que nos permita seguir dando respuestas y nos permita sostener todos esos beneficios e inversiones del Estado que tienen que ser llevadas adelante. Y eso se hace con los impuestos de todos. Estaría bueno que puedan hablar desde el Ministerio también con algunos bancos, ¿no? Para que el mismo banco tenga alguna serie de descuentos, en las cuentas, para los pequeños comercios, porque es cierto que por ahí te ayuda al principio, ¿no? Que es un extra que uno tiene que poner. Esas gestiones en algún momento existieron para los pequeños comercios, de algunos bancos específicamente. Desconozco si existe, pero la verdad que sería bueno poder ayudarlas en ese proceso de incorporación de este tipo de tecnología, que en el fondo, al final del camino ganamos todos, ¿no? Seguro. Y eso es lo que tenemos que buscar. Seguro. Bueno, hablando de blanqueo, Gonzalo, un tema del último tiempo tuvo que ver con algunos aportes en la campaña del PRO, ¿no? Que, bueno, se llevó también en el despido de una de las manos derechas de la gobernadora. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sobre todo porque también hubo muchos nombres de Tandil, de aportantes truchos del PRO. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Creo que nos preocupa a todos y a la que más preocupa es a la gobernadora, que realmente está, por lo que sé, profundamente enojada y decepcionada por esto que se hizo público y que ella no ha dudado en poner a disposición de la justicia todo lo que sea necesario para saber qué sucedió, encontrar los responsables de esta situación. ¿Está enojada porque se hizo público o está enojada porque sucedió? No, no, no. Está enojada porque sucedió. Así que la verdad es que ha tomado una decisión importante, varias decisiones. La primera es la que vos señalás, que es lo último que nos hemos enterado, que le ha pedido la renuncia. Una persona en la que ella confiaba mucho, ¿no? Una persona que fue tesorera del partido a nivel provincial, una contadora general de la provincia, con lo cual sí, la verdad es que le ha pedido la renuncia. Ha puesto a disposición, ha hecho dos cosas más, ha puesto toda la información a disposición de la justicia y lo segundo que ha hecho es encargar una auditoría también interna para saber quién armó esos listados, de qué manera se armaron y demás. Y, bueno, poder dar luz a este hecho. Si me permiten la buena noticia, bueno, te estuve leyendo el fin de semana a los diarios y también hay en otras fuerzas políticas. Esto ha puesto la lupa, sobre todo... Irregularidades hay en todos los partidos políticos. El tema es que se viene una nueva elección, 2019, y nosotros todavía estamos con la del 2015 y con esta serie de problemas que son terribles. Lamentablemente, evidentemente, es un problema de toda la política. Esto no nos exime de responsabilidades a nosotros y sí me parece que esta es la oportunidad más que nunca de tomar medidas, de pasar una ley, tanto a nivel nacional y si corresponde a algún tipo de legislación provincial, que transparente y bancarice esto. Bueno, en otros países, Gonzalo, en Estados Unidos, ¿los mismos empresarios aportan para el candidato, para Hillary Clinton, para Donald Trump, y se blanquea tranquilamente? Y acá no sucede eso, ¿no? No, hay muchos países que han resuelto de alguna manera esta situación, lo han transparentado lo más posible. En la Argentina esto no sucedió y creo que es el momento de que suceda, más que nunca. Tenemos poco tiempo para arreglar las cosas. Sí, pero creo que tenemos que hacerlo. Es decir, toda crisis es una oportunidad y me parece que hay que tomar eso y nos tenemos que comprometer rápido en dar una respuesta. La voluntad política sé que está. La gobernadora ya ha pedido y ha exigido en principio a los diputados del Cambiemos que empiecen a trabajar en esta cuestión y al Poder Ejecutivo, así que nacional. Así que vamos a esperar novedades en este sentido y ver qué pasa con la investigación judicial. Bien. Gonzalo, ¿cómo te preparás para el 2019? ¿Estás consolidando equipo? Sí, estamos trabajando fuerte en consolidar un equipo. Queremos un equipo grande, con gente muy formada. Estamos, por supuesto, articulando siempre dentro del Frente Cambiemos. ¿Qué rol vas a ocupar? La verdad que no lo tengo claro. Mi rol hoy es como funcionario público nacional, es dar las respuestas desde el área de trabajo y de empleo. No quiero perder el tiempo hoy en especulaciones electorales, porque me parece que a vida cuenta los temas que conversamos esta mañana no corresponde hablar del 2019. Vale la pregunta, pero la verdad me parece que nosotros nos tenemos que enfocar más que nunca en dar respuestas en las tareas que nos tocan, que es gestionar, que es acompañar a las personas que están en vulnerabilidad, que es acompañar a los empresarios que quieren sobrevivir, que quieren salir adelante, que quieren generar trabajo. Y la verdad, esto no es una respuesta política, es una respuesta convencida, porque es lo que me toca hacer y no me quiero correr ni un poco de eso. Bien, y hablando de dar respuesta, has estado con los trabajadores del ex Río Paraná, sobre todo en la parte hay un sector de ellos que quedaron trabajando como chofer, y hay otros, los talleristas y un montón de personas que, bueno, aparentemente no van a poder continuar con su trabajo, porque si no se tienen que ir al conurbano o a otra localidad y no quieren mover su familia, hay gente que ya tiene muchísimos años trabajando aquí en Tandil y viviendo en la ciudad. ¿Cómo ves esto y qué solución se le puede dar? Mirá, con bastante tristeza, por eso tomé el compromiso del primer momento de acompañar a los trabajadores de Río Paraná, de la ex Río Paraná, en el proceso primero de ver si se podía salvar la empresa, siempre con el compromiso, y lo dijimos, de que si se salvaba la empresa, necesitábamos que esa empresa prestara los servicios como correspondía, con toda la calidad y la seguridad que merece una empresa que nos transporta. Y la verdad que en todo ese proceso lo que yo lamentaba era que si eso no sucedía, si la empresa dejaba de estar en pie, muchas de las cosas que están ocurriendo iban a suceder, que era que al no tenerla al centro de operaciones en Tandil, muchos empleos, y esta fue mi discusión con muchas de las personas que estaban tomando estas decisiones, esto iba a suceder. Y bueno, lo que hemos estado haciendo, por un lado, el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene la competencia originaria en la situación de conflicto que viven hoy, y estamos articulados con ellos, y nosotros desde el Ministerio hemos estado recibiendo los grupos de trabajadores, escuchando su problemática, su situación, informándonos, y también en algún punto asesorándolos en los pasos a seguir. Porque no están cumpliendo con lo acordado, cuando cambia la firma vía TAC, se habían comprometido a cumplir con una serie de requisitos que no están cumpliendo, y tampoco la UTA, quien debería defender a los trabajadores, lo está haciendo. No les están dando el trabajo, definitivamente, les están pagando el sueldo mínimo, y no les están asignando tareas. Y no las deudas que también se habían comprometido, está como... Así que bueno, los estamos acompañando, y bueno, vamos a ver qué sucede con ellos. El asesoramiento que les tuvimos que dar se lo fuimos dando, y bueno, vamos a ver si la empresa toma la decisión de cumplir y acompañar en el compromiso de aquella acta que firmaron en abril en La Plata. Bien. Gonzalo, vamos a reiterar, si te parece, tu teléfono, sobre todo para lo de empleo joven, que está bueno para todos aquellos. Siempre a comunicarse, por supuesto, con respeto, de manera educada, y pidiendo asesoramiento, que está buenísimo que se puedan enterar muchos comerciantes, muchos empresarios de que existe esto. Está muy bien, es la idea. Tiene características de Buenos Aires, es 11-5642-4047. Perfecto. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gonzalo Santa Marina, director regional de empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, pasó por aquí, por el desayuno de...